En este segundo, el mundo está generando noticias. Sin embargo, la noticia hoy es que Excelsior tiene al mundo. Excelsior, el periódico de la vida nacional. Juntos construimos el nuevo liderazgo. Excelsior continúa regalándote fabulosos premios. Suscríbete al 57054444. 6 meses, 600 pesos. Número 1 en información y suscriptorio. Permiso de COPS 1191-2002.